Me voy despertando Me llega una nota al snap Dices que piensas en mi ¿Qué quieres que te haga ver? Tú estás tocándote Tu novio llamándote Yo te quiero ver Hacerte los movimientos que te gustan Yo estoy tocándote No para de sonarse Esta noche te voy a hacer Por todo tu cuerpo una ruta Tú le preguntabas a tus amigas por mí En poco tiempo llamé tu atención Mirarte a los ojos revela mis pecados Besarte en la boca me hace sentir libre Yo sé que tú me prefieres Por encima de ese mar Vente para acá Escapemos de la realidad Tú y yo sincronía en el momento Quítate la ropa Desnúdate Después báilame Ey báilame Ey báilame Ey báilame Ey báilame Tú estás tocándote Tú eres Tu novio llamándote Ey báilame Ey báilame Yo te quiero ver Ey báilame Ey báilame Hacerte los movimientos que te gustan Yo estoy tocándote Ey báilame No para de sonarse Ey báilame Esta noche te voy a hacer Ey báilame Por todo tu cuerpo una ruta Son las 4 am Tú quieres seguir Empapados Y el sudor Me dices Ven Que estás puesta para irrepi Que quieres Que te lo haga lento Pienso la acción en prosas Pero tus gemidos no dejan de rimar Es eso que me encanta La más dura entre tantas Tú estás tocándote Tu novio llamándote Yo te quiero ver Hacerte los movimientos que te gustan Yo estoy tocándote Ey báilame Yo te quiero ver Tengo a mi Tengo a mi